Fernando, vas a tener que aprender a cantar una canción y traducir el estribillo al italiano. Brian será tu coach de canto y cuando Gran Hermano te lo informe, rendirás el desafío a tus compañeros. Cada uno podrá puntuarte con un pulgar arriba o un pulgar abajo. Tendrás que conseguir un mínimo de seis pulgares para arriba. Si superas el desafío vas a recibir una sorpresa en el cuarto rojo. Genial, por amarte así. No, Christian Castro, ¿vos me das una mano en el italiano? Yo te ayudo. Bien, empezamos. Dale, buenísimo. Brian. ¿No importa? No, vení, vení que me tenés que ayudar. Qué un desafío personal. Te voy a aprender una canción y la tengo que cantar en el estribillo italiano. Y encima es un tema de porn. No. Bueno, vos sabés sacar las letras, las notas más o menos. Vamos a intentar. Siempre serás la niña que me llena... No. Siempre serás la niña que me llena el alma. Es sigo... Es sigo... No. Es sigo... Es sigo... Es sigo... Es sigo... Es sigo... Es continuo. Es continuo... Es continuo... Es continuo... Pero amarte cosi, a paso de tu boca, sin zapotear, besarla, bacharla. Tan cerca de tu pie, sin ver tocarla, ardiendo de tu deseo de cada mirada. Es un quilombo, ¿no? Es jodida, es rápida aparte. Ahora le voy a preguntar rápido en el tema del italiano. Big, una pregunta con el italiano. A un panzo de la tuva boca, sin zapotear, besarla, bacharla. Es bichino. Ah, bichino, benísimo, benísimo, mi ragazzo, benísimo. Y esta, no tengo ni idea. Ardiendo... Ardendo. Ardendo. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo que mi sueño de seguir llamando. Pero está con te. Haceme el escribillo solo, sin música. La mar de cosi, a un paso de la tuva boca, senza poter, bacharla. Bichino, de la tuva pele, senza poter, tocarla. Ardendo, di desidero, con cuascuno, cuascun suardo. Pero a Marte, cosi... Este es difícil porque no sé rimarlo muy bien. Cagas. Ay, qué complicado que viene Fer. Le está costando. ¿Y lo logrará? Para mí que sí. Para vos que sí me gusta. Me gusta porque estuvo practicando muchísimo. Fernando tiene que tener por lo menos la aprobación de seis de sus compañeros. Mínimo seis pulgares arriba. Como viene la casa y están matando, son capaces. ¿Pero sabe el premio, eh? No, que hay una sorpresa. Sí, sí, sí lo sabe, sí lo sabe. ¿Qué es ella? Sí lo sabe, sí lo sabe. Ah, bueno. ¿Vamos a la casa?